Hola, hoy hablaremos del capítulo 157 y 158 de Fugitiva. Comencemos. Este capítulo comienza con Mustafa. Él está caminando por las calles y en ese momento, para su suerte, Aslan venía conduciendo su auto. Mustafa lo ve, corre hacia el auto, se para adelante y le dice, detén el auto, sal de ahí, hablemos de hombre a hombre. Aslan, sorprendido, baja del auto y Mustafa lo toma del cuello y empieza a golpearlo sin control. Aslan intenta cubrirse, pero no puede. La gente ve esto, corre hacia Mustafa y lo sostienen. Mustafa grita, suéltenme, déjenme golpear a este infeliz, destruye hogares. Aslan solo lo mira, se frota el rostro y le grita, eres un desgraciado. Mustafa sigue gritando a la gente que lo suelten. La escena cambia a Jenko. Él va a la habitación de Tarik y lo ve recostado en su cama. Jenko le dice, ¿qué haces durmiendo? En dos horas iremos a pedir la mano de Merkan. Dijiste que irías a la barbería. Saliste de casa y regresaste igual. Tarik le dice, es que me encontré con Ferhat. Estaba furioso por los resultados del ADN. Le dije que si Zeynep realmente hubiera sido violada, ella hubiera puesto la denuncia hace mucho, no después de 15 años. Jenko solo mira a Tarik y Tarik le dice, él se la creyó. Jenko le dice, no me interesa eso, alístate, porque en dos horas iremos a pedir la mano de Merkan. Tarik le dice, ¿no crees que es rápido? ¿Y si ella no quiere casarse? Jenko dice, ella ya me trajo su identificación y me dijo que quería casarse de inmediato. Alístate, en dos horas nos vamos. Jenko sale de la habitación y Tarik se recuesta en su cama. Saca una foto de Hassan y dice, mi tórtola, se suponía que moriríamos juntos, pero me traicionaste. ¿Qué se supone que haga ahora? Él se queda viendo la foto fijamente, como si quisiera hacer algo más. Un último plan de fuga con Hassan, quizá. Regresamos a Mustafa, él está junto a Hassan en la estación de policía. Alí le pregunta a Mustafa, ¿qué hiciste? Mustafa dice, hice la mitad del trabajo, ni siquiera me dejaron terminar. Hassan tiene el rostro muy golpeado. Alí le pregunta a Hassan si presentará cargos contra Mustafa. Hassan dice que sí. Alí manda a uno de sus hombres a tomar la declaración de los hechos de Hassan. Ambos se van y Mustafa le dice a Alí, discúlpame, creo que te causé inconvenientes. Alí le dice, lo lamento Mustafa, pero tendré que arrestarte. Le rompiste la cara a un hombre inocente. Mustafa sorprendido dice, pero no hice nada, apenas tiene un rasguño. Deberías arrestarlo a él, abusó de Asiye, me la quitó. Alí le grita, cállate. Mustafa le dice, no sabes lo que está pasando, ¿verdad? Alí le dice, yo sé todo. Mustafa se queda mirándolo y piensa. Alí saca su teléfono y llama a Tahir. Tahir, quien se encontraba junto a Nefes, Fatih y el señor Osman, contesta la llamada y Ali le informa que Mustafa le rompió la cara a Aslan y él presentó cargos. Tahir dice, ahora mismo iré para allá. Tahir corta la llamada y Nefes le pregunta qué pasó. Tahir dice, mi hermano le partió la cara a Aslan. Ahora sí que las cosas se salieron de control. Tahir sale camino a la estación de policía. Ya es de noche. Vemos a Ferhat. Él llega a casa de Hassan. Ella sale y le pregunta, ¿qué haces aquí? Recordemos que Hassan y Ferhat tuvieron una discusión en el capítulo anterior. Ferhat le dice, vine a decirte que el problema no tiene nada que ver contigo y que no te metas en asuntos que no te incumben. Hassan ríe y dice, no tenías que molestarte en venir. Me quedó todo muy claro. Ferhat le dice, sé lo testaruda que eres. Por eso quise venir a decírtelo de nuevo. Hassan le dice, ¿algo más que quieras decirme? Ferhat le dice, sí. Sé que eres una chica curiosa porque lees cartas que no son para ti. Hassan le dice, lo único que te puedo decir como mujer es que una chica de 16 años no escaparía por dinero, solo escaparía por amor. Entiéndelo, o esa carta es falsa, la obligaron a escribirla o simplemente ella dejó de amarte, o se dio cuenta que no eras digno de su amor, que no lucharías por ella. Ahora puedes irte. Ferhat le dice, hablas mucho. Él sube a su auto y se va. Hassan entra a su casa. La escena cambia a Aslan. Él está en casa de los Kalele, sentado a la mesa con toda la familia Kalele, a excepción de Mustafa, quien está en prisión. Aslan dice, mírenme el rostro. ¿Qué hice yo para merecer esto? Todos los Kalele empiezan a pedirle disculpas. No pensábamos que pasaría esto. Se nos salió de las manos. Aslan le dice a Sille, si no golpeé a tu marido fue por ti, porque no quería lastimarte, pero que tu marido dé gracias a Dios, porque yo practico artes marciales hace seis años. La señora Saniye dice, ¿eso qué tiene que ver? Tair dice, pido la palabra. Él dice, pido disculpas, no pensamos que llegaríamos a esta situación. Osman dice, yo hablaré ahora. Osman dice, nosotros no queríamos que todo esto ocurriera. Yo soy el culpable. Solo queríamos darle una lección a Mustafa, pero todo se complicó. Aslan pregunta, ¿qué es todo ese asunto del hule? Osman dice, fue mi culpa. Como dije, solo queríamos darle un susto a Mustafa, pero se salió de control. Fatih dice, al parecer el susto se lo llevó el señor Aslan. Él ríe y Tair le dice, cállate. Aslan mira enojado a Fatih. Osman mira fijamente a Aslan y le dice, queremos pedirle que retire los cargos y todos nosotros nos encargaremos de compensarle el daño que le hicieron. Todos miran a Aslan y él se queda callado y lo piensa. Luego de un rato vemos a Mustafa encerrado en una celda. En ese momento entra Aslan. Mustafa lo mira, se acerca a él y le pregunta, ¿qué diablos haces aquí? Aslan le dice, esperé por mucho tiempo este momento. Esperé mucho por Asile y ahora tengo la oportunidad. Convertiré a Asile en mi esposa, gracias a un hule. Mustafa le dice, te mataré. Él extiende su mano e intenta coger a Aslan, pero no lo alcanza. Aslan le dice, no me alcanzas, ¿verdad? Tampoco podrás alcanzar a Asile. Mustafa dice, Asile es mi esposa ante la ley, acabaré contigo. Aslan le dice, te demandaré y pasarás mucho tiempo en prisión. Te darán mínimo tres meses, los cuales podrían volverse en cinco. Luego tendrás una pelea en prisión y ya no serán cinco meses, sino un año. El matrimonio de ustedes será inválido luego de ese tiempo y yo me iré de aquí con Asile, Balin y Jeren. Mustafa le grita, te mataré. Asile es mi vida, te mataré. Aslan ríe. La pantalla se pone negra y vemos a Mustafa despertando muy agitado. Todo esto había sido un sueño. Él se pone de pie, se acerca a las rejas de la celda y empieza a llorar. Por otro lado vemos a Jenko, Milufer y Tarik. Ellos llegan a la casa de Semil para pedir la mano de Mercan. Esta escena es muy corta y no tiene sonido. Vemos a Mercan preparando el café y repartiéndolo. Ella mira a Tarik y en su lugar ve a Tahir. Tarik mira a Mercan y en su lugar él ve a Hassan. Luego Tarik y Mercan se ponen los anillos de compromiso unidos por la cinta roja y Semil la corta, sellando así el compromiso. Tarik besa la mano de Semil y de Turcán. De igual manera, Mercan besa la mano de Jenko y Milufer. El capítulo acaba con Mustafa. Ya es muy tarde y lo vemos llegando a la casa de los Kaleli. Al parecer, todos lograron convencer a Aslan de que retire los cargos. Mustafa entra a la casa, entra a la habitación de Asiye y ésta se despierta. Mustafa se arrodilla en el piso y muy triste le dice, vuelve a dormir, solo te miraré un momento. Besaré la frente de mi hija y mi hijo. Luego me iré por donde vine. No digo esto para darte lástima. Asiye solo lo mira y Mustafa dice, el señor Aslan retiró los cargos en mi contra y me dejaron libre. Mustafa triste dice, no sé quién soy en este momento, pero sin ti, las calles por las que solía transitar son desconocidas. Se acabó el sentido de mi vida. Mustafa se quita el anillo de matrimonio, lo deja sobre la mesa de noche y le dice, cuídate mucho. Él se va y Asiye lo mira llorando. Toma el anillo de Mustafa y llora desconsoladamente. Mustafa aún no sabe que todo fue una broma, una mentira, para darle una lección. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.